También hay mucho fervor en las calles de la capital de El Salvador, disfrutaron evidentemente del Vía Crucis del Viernes Santo y cumplieron con sus promesas por todos los favores recibidos, como por ejemplo el testimonio también tenemos de este hombre que caminó 11 cuadras de rodillas y con los ojos vendados, contó que su familia lleva años haciendo algo parecido o lo mismo para agradecer la protección de Dios y que a pesar del dolor evidentemente que le provoca en las rodillas, lo hace con amor, con entusiasmo, con fe, porque su familia está sana en la vida. La pandemia.